Para el sonido llamado RE, vamos a utilizar el símbolo que es la mano un poco inclinada hacia arriba. RE contrario al MI que está así más horizontal y el DO que se cierra. Entonces tenemos nosotros MI, RE, DO unidos con lo que teníamos antes que eran LA, SOL, MI, RE y DO. LA, SOL, MI, RE, DO y el RE que vamos a estar utilizando, recuerden que inicialmente no lo hacemos por salto, sino que hacemos por nota de paso. DO, RE, MI. O sea, el RE conecta al DO con el MI y viceversa. MI, RE, DO. De esa manera el RE es nota de paso entre las dos notas del DO y el MI. O también el RE puede ser una nota de bordadura cuando la melodía empieza un sonido, desciende al RE y vuelve a subir al MI. MI, MI, RE, MI. También puede ser RE, MI, RE, O. DO, RE, DO. También RE, DO, RE. Con todas estas posibilidades estamos haciendo un proceso para darle la bienvenida al sonido RE, pero de una manera muy prudente con grados conjuntos, bien sea por nota de paso o por una bordadura.